Mi nombre es Baristo Guillego, vivo en el barrio de Lonoto, parte Baja La Ceiba, por los lados del bloque 28, Barrio Nuevo. Por ahí tienen dos meses sin llegar al agua. Tenemos que estar cargando en la piscina, en la redoma, como ahorita. Y tengo que cargar una pimpina de 25 litros. A pies. Me doy por el materno, la guardia, paso todo eso, por el empresario para poder llegar a mi casa. Todos los días uno dice que va a llegar al agua y nunca la tira. Y ahí hay un cargado del agua, el apellido es Moro. Uno le pregunta, le pregunta al clave y ninguno responde. ¿Qué es lo que está pasando con el agua? ¿Qué es lo que está pasando arriba en el tanque? Y que mande el agua para esa zona. Total, que todo el mundo estamos secos por ahí. No hayamos que hacer. Para el pitazo, Cricelda Acosta.